No puedo más vivir sin ti La soledad me va a matar Es el marco musical, los triunfadores del Perú En el arpa, Ucuincarnación Y tu auténtica reina juvenil Evelyn Victoria Presidura musical Encanto y sentimiento Este dolor me hace sufrir Estar sin ti ya no es vivir Quiero llorar, pedir perdón Porque un día vuelvas a mí Amor, quiero volver No puedo más vivir sin ti La soledad me va a matar Que tanto fui Amor de ti Y hoy en tu amor No soy feliz No puedo más vivir sin ti Me haces tanta falta Sin ti Sin ti no soy nada Yo también te extraño Pronto estaré a tu lado Para hacerte feliz Música Decir adiós Fue algo cruel Yo lastimé Tu corazón Hoy con razón Hoy con razón Yo despecé Tus sentimientos No valore Amor Quiero volver No puedo más Vivir sin ti Vivir sin ti La soledad Me va a matar Que tanto fui A dejarte ir Yo sin tu amor No soy feliz Música Y con mucho cariño Para el club de fans de Juari Tania Y Elba Soto Y Gina Ramírez Y Dios y Giraldo Música Los triunfadores Del Perú Los triunfadores Del Perú Música Eveline Victoria Música Tu auténtica Reina Juvenil Música En todo el departamento de Ancash Así bailamos Así gozamos Música J.I.K. Producciones J.I.K. Producciones